Hemos tenido los problemas de las manifestaciones antimerinos, vamos a decir así. Y murió Inti Bryan y hasta el momento no se sabe ni parece importar quién mató a estos muchachos. Pero durante todo el año hemos tenido todo tipo de bloqueos y algaradas. Ya los ultimitos son los del norte y los del sur que están dando una tregua, una cuestión alucinante. Tregua. O sea, bloquear una carretera es un delito. Vamos a escuchar al ministro Élice en dos alocuciones que tuvo el día de ayer que a mí me parece que hay que notar como algo negativo. Número uno, el ministro convoca a dirigentes agropecuarios para decirle que se porten bien. No saben si son infiltrados o no los que han bloqueado las carreteras, pero me voy a poner en el punto de que no sean infiltrados, sino sean dirigentes agropecuarios. Y el que los lleva a Palacio o los lleva al ministerio para decirles pórtense bien, ¿es eso admisible? Veamos. El importante de esta reunión es que en primer lugar se han fijado... El importante de esta reunión es que en primer lugar se han fijado cuáles son las bases de la relación entre las autoridades y las personas que con todo derecho ejercen justamente su derecho, en este caso de expresión, llamado también derecho de protesta, que tienen que ver con intereses o cuestiones de índole laboral. Sin duda se les explicó que desde el punto de vista del Ministerio del Interior el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de protesta no solamente deben ser respetados, sino también protegidos. Pero hay un límite. Ese límite es cuando en el ejercicio de estos derechos se violan o se afectan derechos de otros. Y estos derechos tienen que ver con la libertad de tránsito, tienen que ver con los derechos de propiedad, tanto pública como privada, tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho a la vida, cosas que se pueden poner en riesgo, derechos que se pueden poner en riesgo, también con actitudes que vayan más allá de lo necesario, digamos, para justamente ejercer adecuadamente y de manera equilibrada cualquiera... A ver, les hemos explicado... O sea, él no es el profesor jirafales, no estamos en una escuelita. ¿Qué le tienes que explicar? ¿Límite? O sea, a ver un momentito, las piedras y las llantas, y el atacar un carro policía, y el botar una ambulancia, y voltear la ambulancia, y quemar a la ambulancia, y herir 40 policías o 70 policías, como pasó 90 policías heridos en las manifestaciones antimerinos, ¿eso es respetar otros derechos? ¿Límites? Y miren lo que termina diciendo, ah, nos hemos puesto de acuerdo en que ya no bloqueen la carretera. Escuchen y evalúen fríamente, especialmente ustedes que no tienen nada que ver con el sector agropecuario. De una manera, bueno, lo cierto es que hemos llegado a un aparente acuerdo que se va a ir consolidando en las próximas horas, porque ellos tienen que hablar con sus representados, y nosotros también tenemos que ver qué acciones vamos a tomar en las próximas horas. en que si, digamos, la policía y quienes están protestando no ejercen actos violentos, pues se generará un clima de paz, que es el clima que necesitamos para que, mientras el Congreso desarrolla su debate y aprueba la ley, por fin, digamos, las partes queden satisfechas. Pero siempre advirtiendo que quien cruza la línea delgada, esta línea, entre el ejercicio de un derecho y la afectación de los derechos de los demás, pues, sin duda será materia, no voy a decir de represión, pero sí de control en términos del orden público a través de la Policía Nacional del Perú. No hay otra manera de conservar el orden y la seguridad pública. Así que eso es lo que vamos a hacer. Estamos esperando, tenemos esperanza, porque las personas que están ahí realmente nos generan confianza, de que poco a poco, conforme pasen las horas y los días, esta situación se va a ir arreglando. No solamente por la Navidad y no solamente por el debate que está pendiente en el Congreso, sino quizás más a largo plazo, ¿no? Es decir, inaugurar, como les hemos dicho, un modo de entendernos de manera distinta. A ver, el señor Élice, que no es un hombre que tenga relación con el sector, lo mínimo que tendría que haber hecho es leer la ley orgánica del Ministerio del Interior. Dice, aparente acuerdo, estoy citándolo, entrecomidao, que no ejercen actos violentos. ¿Y eso qué es? Es no cruzar la delgada línea, una línea delgada, o sea, tirar una piedra y quemar una llanta y atentar contra la vida, es una delgada línea. Y dicen, no vamos a reprimir, así lo hicieran, no vamos a reprimir, pero sí controlar. Ahora sí le pido, por favor, que me traduzca a Dardo López-Dolz lo que acabamos de escuchar para el común de los peruanos. ¿Hace sentido, Dardo, buenos días? Los hemos escuchado de boca del Ministro del Interior, Élice. Hola, Filipe, buenos días. He entendido lo que ha dicho, pero el que no entiende cuál es su función, cuál es su trabajo, es el Ministro Élice. El Ministro del Interior y la Policía existen con una sola función, que es proteger los derechos de la ciudadanía. Y tienen el derecho y la obligación de hacer uso de la fuerza pública para proteger los derechos de la ciudadanía. Bloquear las calles, impedir el derecho a libre tránsito, impedir el derecho a libre tránsito, es un delito. Por lo tanto, no existe derecho a hacer lo que están haciendo. La agenda globalista está imponiendo un nuevo vocabulario y todos repiten y cacarean el derecho a la protesta. En la Constitución existe el derecho a libre tránsito, existe el derecho a la huelga y a reunión pacífica sin armas. Las piedras, los palos, son armas contundentes. Si yo mato a alguien o lo hiero a pedradas o a palazos, le cometí un delito. Y si yo amenazo, también. Por lo tanto, están cometiendo un delito delante de las cámaras y el Ministro del Interior cree que le toca negociar. Lo que hay que denunciar a este señor es por omisión de funciones. Y si la policía, el alto mando policial, si es la misma, también hay que denunciarlo por omisión de funciones. Porque tienen la obligación de despejar las calles. Tienen la obligación de permitir el libre tránsito de los ciudadanos. El Ministro del Interior no tiene por qué poderse negociar. No le han explicado su función a este señor. Pero además, Dardo, él convoca una conferencia de prensa y lo que está haciendo la prensa hace muy buen tiempo es ahumpar y solidar a la gente y mandar a la calle como en las manifestaciones de Santimerino. Pero lo que es increíble es que nadie le dice al Ministro, oiga, usted es el mediador de un pliego de reclamos. Usted es el Ministro del Interior y orden interno. ¿Qué implica el orden interno? Eso no lo entiende porque dice que él les está contando cómo es esto de la ley y al final dice algo que me parece bárbaro. Dice, hay que no reprimir sino controlar. A ver, explícame a la opinión pública qué es orden interno y control de una manifestación de esta naturaleza. Yo lo que haría e invitaría al Ministro es que se pare delante de los manifestantes a controlarlos sin rebelerlos con la fuerza. A la primera pedrada que le sumen por la cabeza a ver si la red de las neuronas empieza a pensar como debe pensar un Ministro del Interior en funciones y no hablar babosadas como la que está hablando. El Ministro del Interior tiene la obligación de cumplir con las funciones del Ministro y eso es mantener la seguridad ciudadana y eso implica que la fuerza policial la policía cumpla la función por la cual existen. Al Ministro le pagan un sueldo y a la policía le pagan un sueldo y se le equipa y se le entrena para una función específica. El Ministro está impidiendo que la policía cumpla con su función. Pero además a la policía según nos comentó el comandante no es Sotoya se me va el nombre Olorte de Ica le habían dado la orden de no disparar los cartuchos de goma es decir vayan y de manera pacífica limpien la carretera. ¿Cómo puedo ser yo pacífico si Dardo López Dol me está tirando piedras está volteando un busing está volteando una ambulancia y le está quemando? Y no hay fiscalía porque lo que es increíble es que en condiciones normales cuando hay un operativo de esta naturaleza hay un fiscal de prevención del delito o un fiscal de turno y hay cámaras hay Dijimín porque el Dijimín es parte de la división de inteligencia de la policía hay un policía que está viendo a Philip Patters atentando contra la vía de Dardo López Dol y no solamente no han habido detenidos sino habiendo detenidos solamente 22 en las salgaradas de ayer ni siquiera saben decir si son infiltrados o no o sea ni pidiéndole los documentos saben si trabajan o no esto es una burla tendrían que haber habido 200 o 300 detenidos inclusive con cargos gravísimos de intento de homicidio ¿en qué parte me equivoco? no te equivocas y hay algo más la razón para la cual pagamos impuestos es para que el Estado nos proteja si el Estado no nos va a proteger ¿para qué pagamos impuestos? es más si queremos hagamos una huelga tomemos la Panamericana Sur a todo lo largo que se derogue la ley de la gente IGB a ver no tiene no tiene sentido lo que está haciendo el derecho a la huelga existe el derecho a bloquear carreteras no existe cuando yo he conversado sobre esto porque me han llamado amigos oficiales policías de Europa y de Estados Unidos me dicen daros inadmisibles si a mí me ordenan que mi gente salga a la calle desarmada yo me resisto de alguna manera yo no voy a abandonar a la gente desarmada sin el equipamiento para que le dé el Estado para el cual ha sido entrenado con el cual ha sido entrenado para cumplir una función a que los maten hay 22 serios solo en Ica y algo más en el norte han tendido que canjear canjear delincuentes presos para que liberen a los policías secuestrados no retenidos como dice la prensa en la mermia prensa secuestrados ese es otro delito se les ve la cara y dan una denuncia acá nos llenamos la boca cuando se habla de igualdad de género y hay inclusive un delito que dice tentativa de feminicidio como si hubiera tentativa de matar a un hombre pero en el supuesto que existiera y que existe la tentativa de homicidio entonces como es posible que los que han hecho lo que han hecho no tengan un atestado que los acuse que los identifique que el ministro él y se no haya levantado el teléfono a llamar a la fiscal que no se ha escuchado una sola palabra no hay ni un twitter de la fiscalía de la nación porque no solamente la policía que ya sabemos que no es medidor donde está la fiscalía de la nación ni un twitter de la señora Soray Dávalos entonces el problema Dardo es que han dado una tregua y ya se sentaron a hablar con el ministro del interior que ha dicho que no los va a reprimir sino controlar la pregunta cae de madura que va a pasar cuando acabe la navidad que va a pasar el día 27 28 el día 29 vuelve un paro que va a pasar en esos tres días se van a organizar más piquetes y más caos el ministro debería renunciar felizmente existen herramientas para que un ministro demuestra incapacidad a cumplir su función el congreso debería citarlo debería censurarlo porque no está cumpliendo su función porque el tema es muy muy grave lo que está haciendo es estimulando la protesta violenta por cualquier persona porque yo puedo decir que soy agricultor y no lo soy y tomo la calle que me da la gana y no investigo ahora el tema es más serio como he mencionado el tema es que tras muchos años de subversión ideológica la penetración el ministerio público y el poder judicial está haciendo que actúen encercadamente tenemos que para fiscales algunos jueces y para policías puede ser más grave salir en tu auto el 24 de diciembre que agarrar a pedraza a un policía y mandar a la clínica se ha perdido totalmente el sentido de la proporción lo que pasa lo que pasa es que además ya han metido a la gente en la cabeza que si los policías protegen a todos es decir a la mamá de Philip Butters a la mamá de Laura Reyes a Judy que se quiere ir a ver a su familia al señor X Y Z al señor Quispa al señor Mamani al señor Juárez al señor Rodríguez que están en un busing la policía los tiene que proteger a ellos que no tienen nada que ver con el sector apropocuario pero si lo hace la narrativa de los caviares y de los medios es que están cuidando a los empresarios que se están poniendo de lado de los de los de los de los grandes latifundistas cuando ese ni siquiera es el problema porque ni siquiera han atacado o sea ni siquiera han atacado salvo una excepción del caso de la calera la poderosa dos tres ni siquiera han atacado los latifundios han atacado a la gente que estaba en las carreteras y a los peruanos que estaban en las carreteras yo he llamado la atención y antes esta metodología la utilizaron en Bolivia la utilizaron en Chile antes la utilizaron en Francia la utilizaron en Estados Unidos es una metodología para desestabilizar y quebrar el orden institucional eso no es casual eso requiere plata la gente tiene que alimentarse tiene que transportarse yo he hablado con gente que tiene restaurantes en Ica y han tenido muy buenas ventas ese día quiere decir que la gente tenía plata para protestar ¿quién les ha pagado? ¿de dónde ha venido ese dinero? porque si estás parado protestando y uno, dos, tres, cuatro días y sigues gastando en restaurant quiere decir que alguien te está pagando y eso no lo están haciendo pero el tema es mucho más grande además porque lo que están a lo que van a llevar es que a que la población empiece en algún momento a defenderse sola porque si la policía no te defiende tú te defiendes entonces entramos a un punto en que van a agarrarse a palazos o a pedradas en las carreteras y son mucho más los afectados que los atacantes los delincuentes que están atacando a las pedradas y ahí van a haber probablemente más de un grupo y el responsable es el ministro interior y el presidente en ese caso hemos visto como en el puente de Biru a una señora que tenía un restaurante de Menúa no estamos hablando de Astrid y Gastón ni de Rockies ni de Norkies ni cualquier restaurante sin contenedores de Lima una fondita han venido tipos encapuchados a plena luz del día con periodistas además grabándolos y han combinado a la señora a cerrar su local y la señora decía pero si estamos a dos días de la Navidad yo quiero vender mi menú no y la han obligado a la señora a cerrar su fonda que cosa es el delito de coacción o sea existe delito de coacción el delito de secuestro existe han retenido policías o sea el agarrar a un policía y pasarlo semidesnudo golpeado y desarmado y los están grabando al día siguiente o a las dos horas no puede venir un fiscal ya lo ubicó gente pues del Ecuador interna que tanto lo odian está chequeando lo mira le toma una foto en Tarrenig lo ubican van lo encuentran y lo meten preso no ese mismo tipo ¿es cierto? ha ido a otra fonda ha pagado con plata de que alguien le ha dado su comida y ha seguido yendo a joder entonces ¿dónde está el Estado? porque la gente cree que el Estado solamente sirve para pagarle sueldo a los congresistas digo y repito ¿qué va a pasar el día 29? si no le dan la ley como ellos quieren el problema es muy serio porque va a seguir escalando a otros sectores que sienten que esta temporada abierta que va a asustar fácilmente a un congreso que hemos mostrado que tiene los carros vacíos y a un presidente que no le tembe la mano porque le tembe todo el cuerpo es un tembleque no se da cuenta que la mano le tembe porque está temblado todo o porque está perdido en la estratosfera mira mucho camino me tembe la mano a ver están en las carreteras impidiendo el tráfico de la gente se han muerto dos niños por hipotermia y a él no le tiende la mano pero perdón y voy a hablar de otro tema que tiene que ver con lo que acaba de decir el tránsito cambiando el tema se les ocurre la genial idea de decir hace cuatro días al principio de la semana de un mensaje a la nación diciendo número uno no vamos a ir a Inglaterra a Inglaterra nadie le ha cerrado los cielos a Inglaterra salvo el Perú en el mundo somos los únicos que ha dicho Inglaterra no vamos esa es la parte anecdótica porque no todo el mundo pues ve a Inglaterra pero se les ocurre decir que el día de hoy y que de mañana y que el 31 y el primero solamente pueden salir taxis ¿no es cierto? oficiales es decir legales setame, setaca con SOAT y con seguro y con brevete y sin multas con todos los requisitos que además exige el ato y un montón de batidas y como todos sabemos no hay que ser Dardo López Dol para saber que el ato tiene un límite y que van a haber un montón de policías y hasta policías que no son de tránsito en este momento haciendo batidas y que la multa por no tener todos los papeles es de seis mil soles entonces ¿en qué va a terminar? va a terminar en un policía enfrentado a un parroquiano que se ha subido a un taxi para llevar y traer su panetón o a un conductor que de repente no tiene todos los papeles van a grabar al policía abusivo le van a mentar la madre o también puede darse el caso del policía corrupto que le dice oye hay seis mil razones seis mil cuatrocientos cincuenta razones por las cuales tú me tienes que dar mi navidad si no te llevo al depósito ¿cómo pueden dar una norma tan estúpida el día de hoy que es navidad y mañana el treinta y uno y el primero cuando por último deberían decir amnistía general no buses no no metropolitano pero sí carros con tres personas es decir todo lo contrario ¿qué va a pasar entonces con la policía de tránsito en estos días? la única norma que no pudieron explicar jamás fue esa prohibición de uso de vehículos particulares que fue el único acto que pudo hacer el gobierno de Merino y ahora la resta van a hacer dos normas absurdas la primera es que el toque queda ya no se va a hacer tenemos tenemos determinado problema de audio no sé si Dardo Lopeo se está moviendo lo hemos perdido o es es un tema de conexión porque esa es otra cosa que le quería preguntar o sea ir a lo del toque queda si nos ha cortado lo vamos a enganchar repito el día de hoy lo que dice la leia es que solamente pueden hacer taxi los que son los que tenían el CETAME y el CETACA ahora la autorización de la ATU que es la única autoridad que tiene además brevete la tarjeta de propiedad y que tiene además el SOAT y la autorización para hacer taxi ya esos pueden hacer taxi solamente con tres personas adentro o sea no puede salir el señor Dardo López-Dolz su mamá su papá y su sobrino no puede no puede pero si el señor Dardo López-Dolz sale y dice yo soy taxista si puede entonces ¿cómo podemos entender cuál va a ser la capacidad operativa el día de hoy y mañana de la policía de tránsito? no he hablado de toque queda estoy hablando solamente del tránsito Dardo sobre el tránsito en primer lugar es una norma que desconoce la realidad del Perú ¿qué porcentaje de ciudadanos nos movemos en auto propio? es mínimo la gran mayoría se mueve en transporte público por lo tanto a esa gran mayoría no los está afectando es cierto pero la minoría que si se mueve en auto privado se expone menos en un auto privado que en un taxi que ha sido utilizado por otras personas con las cuales no vive con las cuales no se puede reunir pues si se puede subir al mismo taxi y poner la mano de un puesto a los demás o un bus donde hay muchísima gente con las cuales no vive pero hay algo más serio que quiero denunciar no a todos los taxistas los están dejando no a todos los taxistas los están permitiendo circular son ciertas compañías yo investigaría los vínculos económicos que pudiesen haber si es que nos coima entre el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti ahora con ciertas compañías de taxis porque no todas tienen permiso no a todas le están dando permiso son algunas y eso y empieza a oler a la típica poderlumbre socialista a la selección de los amigos y de los asociados con obviamente con el engracia adecuado además eso hay que revisar fíjate no a todas las empresas de taxi no a todos los taxistas yo a veces le juego el taxi y cuando hablo no señor no me han dado no me han querido de renovar solo le están renovando a ciertas empresas de taxi a diferencia de las anterior además huele a cutra correcto bien feo además como en toda Europa en Europa están cerrados todas las tascas los bares los pubs Italia Alemania Inglaterra Francia todos cierran ninguno puede operar después de las 8 de la noche en algunos y en otros sitios 6 de la tarde además en España están prohibidas las reuniones familiares en Suecia máximo 8 acá eso no existe o sea supuestamente pueden abrir todos los bares es más no hay ley seca cuando debería haber ley seca para que no abran los bares ni en los restaurantes la gente tome pero además no hay toque de queda porque la verdad sea dicha Dardo el toque queda a las 11 de la noche no es toque queda pues que hace una persona en Navidad a las 10 y media de la noche en la calle han debido poner toque de queda a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana y ley seca de acá hasta el día 2 o 3 de enero de tal manera que ese señor López Dolce quiere comprarse 30 cajas de cerveza y tomársela en su casa con 3, 4 personas que viven que lo haga al fin y al cabo tú te puedes emborrachar en tu casa el problema es cuando sales a la calle borracho caminando o manejando ¿por qué entonces acá en el Perú no se ha dado ni el toque de queda ni la ley seca? Ahora el toque de queda yo regreso sobre el toque de queda para las carreteras hay toque de queda pero estos angelitos están en la carretera bloqueándola y para ellos no se les aplica la norma pero si tú sales por necesidad a la calle en el toque de queda te pueden meter preso sin embargo estos que están apedreando y bloqueando la carretera rompiendo el toque de queda no los sancionan la policía no los puede tocar ni con el pétalo de una rosa es absurdo la ley se aplica contra los respetuosos de la ley y quien violó la ley tiene cartas libres para violar todas las normas no pero por último repito no solamente en la zona urbana ¿por qué no hay toque de queda a 8 de la noche? ¿qué tiene que hacer alguien en época pandémica porque el toque de queda y esto es para restringir la movilidad social? entonces 8 de la noche es más que suficiente y ya has hecho todo lo que tenías que hacer entonces la gente guardada en su casa a las 8 evita que la gente se contagie la gente va a salir hasta las 11 de la noche ¿no es cierto? a tontas y a locas entonces es por las puras todas las normas porque igualito va a reventar el COVID lo que pasa además que recordemos que durante los 9 meses pasados la mayoría de la población no ha respetado ni el toque de queda ni la ni la obligación de quedarse en cuarentena por dos razones algunos porque no podían podían porque tenían que trabajar para comer porque no no resuelven su sueldo a fin de mes sino porque venden cada día y si no venden no comen entonces entre morirse con seguridad porque no comes y correr el riesgo de morir de una enfermedad la elección es muy rápida muy sencilla pero además hay que entender que culturalmente la mayor parte del Perú no obedece las normas y la capacidad de just coercio es decir de sancionar prácticamente no existe porque el número de policías que son 110 mil no alcanza para un país de tamaño nuestro entonces hay muchas zonas del país muchas zonas de Lima en las cuales es letra muerta el toque queda y la cuarentena entonces hay que entender que se está legislando no para Austria la tierra de los ancestros maternos del presidente sino para el Perú entonces hay que insistir con una buena política de comunicación en las normas que sí puede cumplir la gente es decir mantén distancia usa mascarilla y si no tienen agua pues hay que había tiempo de sobra para preocuparse de poner en 10 meses suministro de agua en los paraderos para que la gente por lo menos se lave antes de llegar a su casa logística mínima después de 10 meses tampoco existe pero sigamos avanzando ya esta de acá ya es a mi me parece que es una burla la inteligencia de la gente viene el señor Sagasti viene un ministro que es el señor el que votó a medio mundo Vargas entonces el señor Vargas vota por dos razones por ladrones o porque utilizaron la fuerza excesiva en voz romántica por asesinos hasta el día de hoy ya después estamos hablando de un mes no hay un informe claro y contundente de quien mata a Inti y a Brian y cuando digo quien es nombre y apellido y tienes que decir el nombre y el apellido del policía o del contingente que fue por esa zona que la deben de tener evidentemente ellos saben exactamente que policías han estado en esa zona eso no lo da ni el ministerio público ni la policía y la otra es decir no les importa saber quien mata a Inti y a Brian porque están los informes periciales las distancias las trayectorias y todo el tema balístico ese es un filón y el otro filón Dardo es el siguiente si has votado gente porque es corrupta como recién ayer han allanado la casa por dar un ejemplo del general Gerber Ramos o sea se han demorado más de un mes dos meses tres meses porque estos actos de haber comprado mascarillas caras o haber pertrechos o ranchos es de la época en donde Carlos Morán era el ministro del interior o sea esto es una farsa esto de abrir y patear puertas el día de ayer para qué para demostrar que los policías son realmente corruptos te pido por favor que me comentes esos dos filones primero cuando se denuncia se tiene que denunciar a personas no se puede decir que todos los policías son corruptos ni puede sacar a 18 y 7 y decir bueno van a pagar justo por pecadores porque eso es exactamente lo mismo que lo que reclaman de que al disparar lacrimógenos o que sea contra los que protestan le puede acarar a una gente que está acostado eso es sobre ese punto tienes que identificar a la persona y a eso denunciarlo y a eso sancionarlo no puede sancionar meter a todos según nos hago es una práctica común cuando se quiere usar políticamente la policía para poner a alguien cercano al gobierno de turno y por otro lado yo no conozco balas que volteen la esquina los ángulos de impacto por la información a la que he podido acceder no guardan relación con la ubicación de la policía los perdiones de escopeta viajan a una distancia muy corta yo soy cazador te lo puedo asegurar me han caído vi perdigones en la cabeza caen palomas y caen con muy poca fuerza a los 50 metros y a los perdigones es muy difícil que te salga que te den el ojo no te van a matar eso es clarísimo balas y los perdigones de escopeta no después de 50 metros no y las distancias y los ángulos hacen muy poco probable si no imposible que el disparo haya sido producido por policías las películas que están dando buenas en las redes pero las autoridades no quieren ver demuestran que tenía un balde con algo incendiario en la cabeza uno de los muertos lo impacta una una bengala y cae muerto y después aparece muerto con canicas las canicas se usan en medio oriente en Irán Hezbollah lo usa con mucha frecuencia para los explosivos improvisados para matar gente porque como son livianos vuelan más rápido y impactan causar muchísimo daño que es curioso que haya tenido un balde con algo incendiario en la cabeza que le cae una bengala y el impacto en las heridas se dan canicas las heridas que producen los perdiones son distintas de las que producen las canicas y las distintas que producen las balas la balística es distinta la ciencia forense ha avanzado mucho y ya con el tiempo pasado el tiempo transcurrido de eso la tienen que tener pruebas contundentes para saber si han sido o no han sido pero los ángulos entre la ubicación del policía y la distancia hacia los policías hacen muy poco probable bueno pero además ha venido ha venido un señor perdón que te interrumpa de Human Rights Watch a decir que ha habido un uso excesivo de la fuerza un abuso policial se paró y se fue pero Human Rights Watch es una ONG bancada por George Soros igual que Manuela Ramos igual tenemos el PSM la presidencia del congreso y estos angelitos de Human Rights Watch bancados por George Soros para que votamos mejor le preguntamos a Soros quien quiere que sea el presidente la democracia no existe existe la ley de que tiene plata para pagar las ONG para que digan lo que quiere el dueño de la plata correcto vamos a decir vamos a decir que eso era más o menos complicado por la balística y tal pero en cuando han habido las denuncias con respecto a las compras mal hechas o exageradas o a una empresa que vendía llantas le compraban mascarillas o faltaba o le compraban una empresa que vendía sabe Dios que uniformes ranchos de comida eso ha pasado hace meses no ha pasado ayer ha pasado cuando menos tres meses esa información pública que ha salido en el foco en un montón de portales y en denuncias en panorama y en denuncias en diversos medios de comunicación recién ayer hacen allanamientos el problema es que cuando se prioriza el uso político de las investigaciones no se hacen las cosas en el tiempo adecuado en efecto hace muchos meses que han habido estas denuncias se puede averiguar muy rápido en pocos días o semanas y se identifica quiénes son los sospechosos se les separa del cargo y se les denuncia eso fueron hecho hace tiempo ahora que curioso que después de que han presentado las acciones de amparo recién empiezan los allanamientos suena amedrentamiento contra el resto una locura ha sido muy amable ha sido muy amable con nosotros Dardo López Dolce ex ministro del interior muy amable gracias arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en TVO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones ¿qué es facilote? no, eso no entonces no tampoco ya sé exacto comprar un lote en Centenario es facilote sin inicial y 12 meses sin interés comprar tu lote facilote ingresa a terreno.p Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil ¿qué es facil?